Que rollos chavalones sean bienvenidos a un video mas El dia de hoy vamos a tener lo que espero sea un video bastante bonito, bastante emotivo puede ser Y espero, la verdad espero de todo corazón que sea de su agrado porque el dia de hoy vamos a hacer algo muy 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 especial Como muchos ya sabrán, tal vez algunos otros no, hace aproximadamente dos meses banda fue que anunciamos el sorteo de este Mazda RX-7 que están viendo por aquí Este gris, no ese azul, este gris, que onda banda, en que momento, en que momento empezó a pasar todo esto en el taller, a lo que vamos Este Mazda RX-7 banda, que ojito, pues es traído desde Japón, tiene su volantito a la derecha, su motor rotativo twin turbo y todo el rollo Ahorita lo ven y si quieren verlo mas a detalle, esta el otro video donde lo enseñamos de enfrente hacia atrás, de arriba abajo, todito completo Pero, la cosa es banda, hace cuatro días se dieron a conocer los ganadores de este sorteo Y pues bueno, el ganador, el nuevo dueño del RX-7 ya se encuentra aquí afuerita del taller en este momento Posiblemente me esté escuchando y ya está todo emocionado o posiblemente se está asomando por ahí Esperemos que no, porque no lo hemos dejado pasar aún banda, queremos ver su reacción, queremos también que ustedes la vean Bueno si banda, como muchos ya saben, es la segunda ocasión en la que hacemos este tipo de eventos La primera fue con el Supra, esta segunda es con el RX-7 y esta vez se ve un poquito más emocionado el ganador Entonces, que les parece, si me callo la boquita, hacemos que pase y le presentamos su nuevo carrito Pues chavalones, estamos acá con el ganador, no es cierto, esta banda, el esquije de JDM Cars México Como ya sabrán, pues bueno, estos sorteos los estamos haciendo junto con ellos Gracias por la oportunidad, este, pues sí, creo que estamos haciendo algo bastandito especial Brian está ahorita allá atrás, por cierto, el ganador se llama Brian, ahorita se los presentamos Creo que se está muriendo de ansia, porque lo veo que ya se está temblando Grábalo, bueno, grábalo Bueno, ver personas así en el norte de México está medio raro Pero están aquí bajo su propia voluntad ¿Cómo vas a decir que hay unas palabritas que quieres aventar por allá? Listos ya para hacer la presentación a nuestro amigo ganador Gracias a ti Kenji por hacer este sueño realidad a todos los espectadores A todos ustedes, a todos los amigos que nos siguen, nos siguen Que estamos en este mundo de los carros japoneses Ustedes saben, banda, que esto al final de cuentas es una comunidad Yo creo que todos los que estamos en los carros tenemos algo que nos une bastante, bastante fuerte Que al final de cuentas son los motores Lo que ruge Todo lo que es el run run Y pues bueno, banda, entonces también agradecerles a ustedes Porque también obviamente sin ustedes nada de esto sería posible Y pues bueno, vamos a presentar al mero mero ¿Qué haremos primero? ¿La reacción o primero que nos dé unas palabras? Aquí unas palabras y después la vuelta Ok, bueno, entonces vente para acá, mano, acompáñame por favor Vente para acá, yo te guío, yo te guío Confías en mí Sí, sí, sí No pueden violarlo Entonces primero te voy a poner de espaldas para que no lo veas Y te voy a quitar la venda Es que no planeamos muy bien esto, vale, perdónenos Somos buenos construyendo carros pero no planeando cosas, ok Entonces te la voy a quitar No hay ningún reflejo, ¿verdad? No Bien Ok Bueno Tranquilo, tranquilo Muy bien, banda, ni siquiera he visto el coche Ni siquiera hemos empezado a hablar Creo que ya estás muy, muy, muy emocionado Traigan la bolsita de papel, por favor Porque si no aquí le va a dar una hiperventilarión Ok, bien Brian, pues antes de que veas el carro No se vale voltear, por favor Antes de que veas el carro, pues quiero que nos cuentes un poquito Desde tu punto de vista cómo estuvo Porque acá tenemos todo grabado Pero no sabemos de tu parte cómo estuvo Por qué estabas pasando Porque ahorita te veo bastante, bastante emocionado Qué tan especial es esto para ti No sé, cuéntanos todo porno Tranquilo, tranquilo, tranquilo Es que es demasiado, demasiado Se vale llorar, no pasa nada Aquí también somos muy sentimentales Y la banda lo sabe Es que yo sabía el niño Que juntaba un peso, dos pesos Para comprar una revista de coches O sea, todo, todo, todo Siempre fue mi, mi pasión, mi delirio Tener a todos estos O sea, no, no, no Solo tú O alguien como tú Me comprende Algo así Ver un coche Escucharlo desde lejos Y quedarte parado Esperando a que pase Ver qué coche es Y pues Desde ahí Colecciono Lo que puedo De Hot Wheels O sea, no No, no O sea, no Mi pasatiempo es Ver coches en Marketplace Proyectarme así ¿Cuánto me tardaría En comprar uno? ¿Qué piezas meterle? ¿Cuánto costaría algo? Así Un motor O sea, no O sea Mi sueño Es mi sueño Yo creo que es la manera En la que Muchos de nosotros De repente veías algo En Marketplace Y dije Ah, mira Aunque tú sabes Que lo ves bien lejos Pero algo te tiene ahí Buscándole Buscándole Con esa meta Siempre en la cabeza De que un día Un día Un día Yo estoy trabajando Y va a ser por eso Y el hermano Que está ahorita grabando Acaba de levantar la mano Dice que él Se identifique Creo que muchos Detrás de la pantalla también Entonces créeme que Te entiendo por completo Brian Créeme que yo estaría Igual que tú Todavía más emocionado Y yo sé que mucha banda Estamos Yo estoy emocionado De verlo Estamos contentos Solo de Esta emoción de ver Es lo que queremos causar En todos los espectadores En todos ustedes Y pues Recordarles Antes de pasar acá Que así como le tocó a Brian Tú que estás viendo esto Puede ser el siguiente Puede ser el siguiente No sé si tú te la creías Si no te la creías Si lo agarraste El ruleto con un A ver que sale Era todo mi capital Doscientos treinta y tantos pesos Y yo dije O sea A ver Si todavía alcanzo Vi que estaba dos por uno Dije así O sea Lo compré Mandé los estos Porque verificado Y todo El otro día Surtería el negocio Estaba trabajando O sea Ya se me había olvidado Se me había olvidado Todo Si te conozco Ese día de ahorita Obviamente Pero Pero en ese momento Estás tan saturado De pedidos Así que Ya no piensas No piensas Estás en automático Haciendo pedidos Y en eso me llegó Una llamada De cincuenta y cinco Yo pensé Que era un cliente Amigo Que sea Porque luego me habla En gordo Hazme esta Aborguesa Por favor Ah es que usamos Es que usamos tu celular Verdad Usamos el de nepo Que viene de Ciudad de México Y me hiciste una voz O sea Buenas tardes Y yo dije ¿Qué? Porque no sonó spam Pero me suena Como que me quieren vender algo ¿No? Entonces Y luego me dijiste Brian Si sabes de dónde hablamos Y yo dije Ya me van a extorsionar ¿O qué? ¿Qué? Y después Hiciste ya tu voz normal Y me dijiste eso de ¿Te habla de quién? ¿Ya anda acá amor? ¿Te acaso? O sea Creo que se escucha la llamada Casi Y me muero O sea Estaba temblando Llorando No sabía qué hacer La gente se me quedaba viendo Como este ¿Qué loco? ¿Qué le pasa? Mi mesera me decía ¿Qué pasó? O sea Que se murió alguien O sea No lo sé Ya hasta que vio Que estaba hablando por teléfono Y que estaba ya como más calmado Ya como que ya ¿No? Pero O sea Fui No dejé temblar O sea Unos 20 minutos Yo creo Estaba temblando O sea No podía Pues Brian Muchas felicidades Muchas felicidades De parte de Ken Yenakamura De JADM Mi amigo Atrás de cámaras Ánimos Que tú puedes hacer el siguiente Entonces ¿Qué dices Brian? Bueno ¿Quieres que diga Brian? ¿Quieres que diga Kevin? ¿Cómo? Ahorita dime cómo tú quieras Ahorita dime hasta mi amor Pues ¿Estás listo para ver tu carro? Nervioso ¿Se cae un cambio en todo? Yo estoy feliz Estoy feliz Tomás de ver esta emoción ¿Y qué? ¿Qué dice tu familia? ¿Qué espera? No más Solo sabe mi mamá Cuando le dije Lloramos Juntos Nos rimos otra vez Lloramos otra vez O sea Volvimos a ver el video Sí dicen El nombre O sea El número Se cae en shock Ahí en casa Tus amigos ¿Qué dicen? Solo saben Los que te están esperando Solo sabe Mi mejor amigo Opiniones Saludos a todos ¿Qué dicen en los comentarios? Dejamos a Brian aquí volteado de espaldas Otros 15 minutos No te creas No te creas Pues bueno Brian Brian ¿Cuántos conozco aquí afuera? ¿Cuántos conozco aquí afuera? No te creas Ya, 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 ya Márate ya Perdón, perdón Perdón Perdón, hombre Hay que hacerle emoción un poquito Brian, tu nuevo Rx7 Ponte por favor Es tuyo, es tuyo, es tuyo No, macho No, no, no Disfruta el otro lado Disfruta el otro lado Disfruta el otro lado No, no No, no Qué chulado Ya lo quieres prender, Brian Se los juro que no que llora No sé qué me pasa Tranquilo, tranquilo Créetela, loco Créetela Es completamente tuyo Es un sueño Te lo juro, te lo juro Es un sueño Sí, yo también Gracias Felicidades, güey Te has trabajado un chingo, güey No, no, gracias No mames Gracias, güey Gracias a ti, loco No puedo prender Sí, claro que sí, es tuyo Aquí están las llaves de tu Rx7 No, no, gracias No, gracias Llora, güey, llora No, gracias No, gracias ¡No me gustó! No mames, dale. Dale, dale. ¡No, mamá! No alpesé tanto, güey. ¿Cómo te dice, Jorge? Tu RX7 te saluda. ¿Estás listo? No, de acuerdo. ¿Pero si te gustó o no? ¿Quieres? Acá de compas, ¿si te gustó o no? ¿Cómo lo ves? ¿Todo bien? ¿Quieres grabar a nuestro amigo YouTube? ¿El otro? Ah, hay hombres No manch No manch I don't Vení boludo, vení Acércate boludo Tenemos visita inesperada ¿Qué chiquilín? ¿Qué chiquilín? No te la creas, ¿verdad? Es que le estás cumpliendo, señora Mi niño de los años, güey Va a llorar ya, güey Yo sé que no tengo que pagarles esto No tienes que pagar nada Pero con tu felicidad, créeme, con esto que estamos viendo Te juro que estamos felices ¿Les agradezco a todos? Sí, me lo acepto No, claro Este se lo traje a ti Este se lo traje a ti Este se lo traje a la escena Cuando están patinando con la chica ¿El Falcon? Y este se lo traje a ti Me dice que te gustó Sí, Kevin Muchas gracias, Kevin Gracias Y este se lo traje a los chicos A todos Los que quieran El Camaro que tiene Ah, no más Para que sepan el siguiente proyecto ¡Fojos, Subaru! A ver, matos Atrinta la pieza Atrinta la pieza Llévele, llévele, mami Pues bueno, Brian Hace rato que llegaste Pues estábamos platicando ahí afuera Y me contaste que Pues la neta te... Pues sí Han pasado muchas cosas Con lo que la neta Mucha gente diría Sabes que estoy bien salado Pero... Creo que se te compensó con... Con esto Igual ver tu emoción Me doy cuenta que En realidad En realidad Soñabas con esto Desde hace mucho tiempo Tal vez tú ¿Qué eres su amigo? No Son más que amigos Son carnalotes Son camaradas, carnal Es que no... En serio estoy Tan sin palabras Que... Es que se siente Se siente... Aquí en el aire se siente Todo el rollo Toda la emoción Todo el... Sé que se siente Te comprendo por completo Y... ¿Qué le quiere decir la verdad? Porque ya no sé qué decir yo Espera Que traje de otra cosa ¿Ah sí? Poquito, poquito ¿Muchos regalos? Sí Esta es un sticker Que... La gente la pone Y la verdad no se la merece Ajá Yo porque tú sí te la mereces Voy a chilear A ver Se está... Construido No comprado No comprado No comprado Detrás de todo lo que ven Siempre hay mucho... Mucho... Mucho más Cada personita que ven ahí Persiguiendo su sueño Todos y cada uno Yo sé que también ustedes Que están viendo Hay mucho por detrás Que no se ve La cosa banda Es que pues yo ya te estaba platicando Con... Con Brian Y... Como ya les dije Me estaba contando La vida le ha dado una Tras otra Tras otra Tras otra Y no se ha dejado loco O sea es una Que la vida te tumba No hay falla Te levantas Le sigues Y... La neta, la neta Con ese carrito de ahí Con el Camaro que está afuera Con el S14 Eh... Básicamente con todo Así es como... Nos ha pasado también Y... Me siento bien identificado banda Porque... Al momento de que empezamos Este proyecto Aquí en México Que pues tal cual Fue dejar todo No se si recuerdan Empezamos en Japón Los videos estaban pegando bastante bien Todo empezó a creer A crecer muy rápido Y... Fue donde tomé la decisión Del todo o nada Me voy para México Y dejo todo lo que hice acá Con la posibilidad De que sea un sí O que sea un no Fue el todo o nada Fue lo que hiciste esta vez Y es que... En serio banda Hay muchas cosas que están Así que... Yo estoy entendiendo el todo Y por eso también Siento tanta emoción Y esto ¿Por qué me causó tanta emoción? Porque pues... Vinimos con... Con este objetivo Con el objetivo de compartir con ustedes Pues... Que... Lo pueden hacer ustedes mismos Si yo puedo Si él puede Si aquel puede Tú también puedes Entonces... Es por eso que esto Ahorita me causó tanto... Tanto acá en mi corazón En mi pequeño Y triste corazoncito ¿No es cierto eso? Un corazoncito feliz Bueno pues bueno Brian ya no me quiero Propear de este video Perdón... Disfruta tu carro loco La neta Realmente... Le hacemos entrega De los papeles Mexicano Importante Hecho real Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti Y gracias a Kenny Venga chico Venga chico Venga chico Aguanta 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 Mira wey Disfrutalo Disfrutalo Cabrón No ma... Disfrutalo Tranquilo Tranquilo No te pongas nervioso No te pongas No te pongas a ver Qué pego Cómo la sientes No es una... No se... Jamás 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 estás trabajando un chingo, es un sueño, felicidades, no lo quieres manejar más, si, si quieres, déjame tomar agua porque me voy a mojar, tranquilo brother, ya es tuyo, ya te dieron papel, ya es tuyo, tranquilo, felicidades, bien, ya te lo merecía, déjeme agua por ahí, creo, ay mil gracias, sabes cuál es el defecto de este carro, que no tiene portavasos, no sé requisito, no tiene portavasos, no hay nada más bonito que beber, que pudiste contribuir para cumplir el sueño de alguien, la neta, créanme que no hay nada en este mundo más valioso, se siente bien bonito, mira nada más, ve las sonrisas en sus rostros, Dilan. No, 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 no le des esta nota, no, manches, sentiste como se derrapó, wey, no mames, sentiste, wey, sentiste como se te fue el carro, wey, no, wey, wey, esto es Dios, wey. La excelencia japonesa, wey. ¿Cómo se movió, wey? No mames, ¿pusaste mucho o sí? No, wey, o sea, como al 70%, wey. Ay no. ¿Tú, wey? No, wey, se sintió que cabrón, wey, yo sentí el que no, mames, wey. Uy, sí, wey, se me fue para acá y lo tuve que, no. Que controlar, wey. ¿Está dura la dirección o está bien sobra? Más o menos, más o menos, mitad y, mitad y mitad. Más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. Más o menos, 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 más o menos. Ahí, wey. Está muy chiquito aquí para que le piden. No, se siente. Se siente el poder, wey, o sea. Banda, se nos andaba olvidando algo muy importante Con toda la emoción del momento Se nos olvidó enseñarle el motor a Brian Así que déjenme lavar el cofre Que ahorita ya está bien relajado, miren, ya Ya está más tranquilito Tienes un rotativo, loco Felicidades Ah, pero has dicho que querías que se filmara Me dijo, y que quede en video para que la gente me cree Pues ni que no te creyera en la composición En el tablero ¿En el tablero? ¿Aquí mero? No manches Esto es épico Muchas felicidades, loco Gracias, gracias Ya te dije todo lo que he hecho Es que gracias a ti, loco, la neta, porque tú fuiste el que se arriesgó, el que dijo, ¿sabes qué? Es un todo o nada Y eso es algo muy importante en la vida, banda Recuerden que para ganar hay que perder Y no me refiero a perder Y no me refiero a perder, literalmente Sino que muchas veces es perder el miedo Porque si te quedas con el miedo por algo Que yo sé que es difícil Bueno, no No es fácil Tú la arriesgaste, pues dijo Él dijo De esos últimos, ¿qué es? ¿230? Es un 34 Que la neta Era todo mi capital Si te quiero regañar, lo que sí te pasa un poquito O sea Pero es que Pero Es que Sí Digo, la idea, pues tampoco es que arriesguen todo lo que tienen Porque tampoco está tan bien Pero Pues ahora sí que el que no arriesga, no gana Y ganaste a lo grande Hijo de eso ¡Gracias! 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 Felicidades O sea, no lo digo De que persigan sus sueños y todo Por mí Porque esto fue Absoluta suerte O sea, lo digo Yo la neta, la neta A ver, tú me contaste ahorita Toda la historia de lo que traes Que pues Esto no se ha compartido acá Banda Pues personal Ya de él Pero Ya te tocaba O sea La vida te agarró Y te agarró Y te agarró Y ya Yo creo que te la debía Sí Es de esas veces que Dios escoge a sus mejores guerreros Para sus peores batallas Pero ya, ya, ya era mucho Mucha guerrereada Mucha guerrereada ¿Te acuerdas? No importa cuántas veces te caes Si no Cuántas veces te levantas De tu cabal, loco Ya Es una Recuerda, banda No le aflojen Sigan picando piedras Sigan aventándole Y aventándole Que de 30 que le avienten Una hay que pegar Como dijo el buen Pablo Así que ¡Pegó! Saludos a mi familia Mi abuelita Elena Mi mamá siempre ha sido conmigo Toda mi familia Mis primos ¡Utas! Que lo vean Qué bonito video Qué bonito video Bueno, banda Vamos a echar el cortecito acá Regresamos ahorita Ya que se esté subiendo El carro al transporte Que por cierto Recuerden Nosotros corremos Con los gastos de envío Para que el carro Se vaya seguro A donde se tenga que ir ¡Gracias! Regresamos a cará ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Porque se le dio un trucito por aquí, por allá, por la ciudad, en los otros talleres de aquí, de la zona. Entonces, espero lo hayas pasado rico, loco. Te agradezco, te agradezco. Es un sueño, hecho, en realidad. Es un sueño, es un sueño. Todavía no me la creo. Pregúntame, ¿lo vas a guardar en tu casa? Y espérate que lo tengas guardado en tu casa. Ahí sí. ¿Amanecer y verlo? Sí, lo vas a salir todos los días así. Ahí sí vas a estar de loco. Entonces, pues, muchas gracias. Te agradezco. Gracias por la confianza. Váyanse con mucho cuidado. Ahí avisas cuando llegues. Mándase una fotito, un video de cuando esté guardadito para que la banda vea que sí. Y, pues, si lo ven por ahí, banda, tómenle una fotito. Y ahí me etiquetan para ver dónde anda por aquí y por allá. El Supra no se ha dejado ver, pero ese sí creo que lo tienen bien guardadito. Sí. Pero acá, a mis ojos, creo que sí lo quiere traer más acá. Entonces, felicidades de nuevo. Gracias. Por el carrote que te llevas y nada, esperamos verte pronto otra vez. ¿Cuál va a ser el próximo? Eso es algo que la banda aún no puede saber. ¿O sí? Chabalones, gracias por quedarse hasta el final del video. Por favor, todavía no le quiten porque les tengo una noticia que puede ser muy buena para algunos, algunas de ustedes. Muchas veces, banda, me han preguntado qué es lo que yo estudié, a qué carrera me metí, a qué universidad fui. Para hacer todo este rollo de los carros, para aprender mecánica, etc. Y la realidad, banda, es que yo no estudié. Todo lo que ven que hacemos aquí, se aprendió a la autodidacta, que es básicamente ponerme a buscar ahí tutoriales, buscar en internet, en blogs, preguntar por aquí, por allá, ver cómo lo hacía alguien más. Pero, les quiero decir, chabalones, que ustedes tienen la oportunidad de aprender bien y cómo se debe. El objetivo con este canal, además de entretenerlos, es también tratar de enseñar algo, tratar de dejar algo bueno. No sé si alguien tenía un problemita con su carro, vio un video acá y dijo, ah, me pasa lo mismo. Y ese vato ya dijo cómo arreglarlo, pues bueno, ahí ya dejamos algo buenecito, ¿no? Y aparte de eso, banda, tratar de sembrar esa semillita, esa pasión por los autos, por la mecánica, por el verdadero automovilismo, se podría decir. Tal vez, si es que ya logré eso con alguno o alguna de ustedes y dices, ¿sabes qué, Kenji? Yo quiero aprender mecánica, quiero aprenderlo como se debe. ¿Qué hago? ¿Qué estudio? Pues bueno, si tú en realidad quieres aprender a moverle a los carros, meterle mano, aprender cómo funciona la suspensión. ¿Cómo funciona un escape? ¿Cómo funciona un turbo? Todo esto, lo que tienes que hacer es buscar una escuela de mecánica automotriz. Y aquí es donde va la noticia, chaval. Junto con Upgrade Institute, que es una escuela de mecánica automotriz aquí en México, para ser exactos, en Guadalajara, Jalisco. Vamos a estar dando becas para que así algunos y algunas de ustedes puedan aprender este hermoso arte llamado autos, mecánica y todo lo que conlleva, ¿ok? ¿Cómo está la cosa? Pues nosotros sabemos, banda, que a veces es difícil, ya sea por cuestiones económicas o por cuestiones de tiempo, el estudiar algo. Y es por eso que estamos haciendo esto. Upgrade Institute, que les digo, es esta escuela de mecánica automotriz, va a estar dando unas becas y por este lado también nosotros vamos a estar poniendo unas. Si tú que estás viendo esto, dices, es mi pasión, es lo que quiero hacer, es mi sueño, pero se me dificulta por X o por Y razón, pues bueno, esta podría ser tu oportunidad. ¿Cómo va a estar la cosa? Pues bueno. Para aplicar para esta beca, chaval, simplemente van a tener que mandar un video al correo que va a estar apareciendo aquí en pantalla. Más adelante les voy a estar dando los detalles aquí mismo en este video, pero antes de pasar a eso, quiero tocar unos puntos. Upgrade Institute es una escuela de mecánica muy, pero muy completa. En el curso te ofrecen tres módulos, que son motor, suspensión y electricidad. Y aparte tienen materias extra como soldadora. Entonces ya con eso, banda, básicamente están aprendiendo todo lo que se tiene que saber sobre los autos. Estos cursos, banda, son de cupo bastante limitado, ya que lo que se busca es hacer que los alumnos aprendan bien y como se debe y darle la atención que se merece a cada uno. De una vez les digo, banda, si van a mandar la solicitud para la beca o si van a querer entrar a este instituto, pero no se puede por cuestión de cupo. No se preocupen porque se abren tres cursos al año, ¿ok? Entonces, si no se puede en esta ocasión, se podrá en la siguiente y nosotros también vamos a seguir con las becas. Y ojito, si hay alguna otra escuela de mecánica en alguna otra parte de México, en alguna otra ciudad que también le quiera entrar, que diga a Kenji, yo también quiero poner ese granito de arena, pues bueno, mándenme mensaje, por favor. Ahora sí, chavalones, ahí les van los detalles de cómo pueden aplicar para esta beca. Número uno, no necesitas conocimiento previo porque todo lo que necesitas saber te lo van a enseñar ahí. Número dos, la edad mínima requerida para este curso es de 16 años. Y número tres, responsabilidad y puntualidad, banda, porque recuerden, el cupo es pequeño, hay muchas personas queriendo estudiar, entonces, con dos faltas que tengan, es automáticamente baja. De ese punto, sí quiero tocarlo bastante porque recuerden, aquí tratamos de sembrar los buenos valores. ¿Qué necesitan incluir en este video para aplicar para la beca? Pues bueno, lo primero que queremos que nos cuenten, que nos digan es qué es lo que buscan. ¿Qué es lo que buscan de este curso, de estas clases? ¿Qué es lo que buscan aprender? ¿Qué es lo que quieren? Número dos, ¿por qué les gusta la mecánica? ¿Por qué razones que se interesaron en los autos? ¿Por qué razones que les interesa aprender el cómo funciona un motor? ¿Por qué razón es que quieren aprender este rollo? Y número tres, y muy, pero muy, pero muy importante, banda, ¿por qué necesitas o quieres la beca? Eso sí, quiero dejarlo muy en claro, banda, y pedirles el favor, por favorzote, se abren tres cursos al año, ¿ok? En este caso, el siguiente que se abre es en septiembre, y tú puedes elegir si quieres ir el lunes o el miércoles de 3 a 7 de la tarde. Entonces, ahí sí te voy a pedir a ti que estás viendo esto, por favor, consideración. Si tú, ya viendo todo esto, dices, ok, yo creo que el horario no se me acomoda, entonces me espero al siguiente curso, ok. A mí sí me interesa, se me acomoda el horario, pero sí puedo pagarlo, sí lo puedo costear, entonces, por favor, por favor, no mandes video. Trata de dejar la oportunidad para alguien que en realidad lo necesita. Recuerden, banda, siempre hay que pensar en la otra persona, porque no sabemos por qué situación esté pasando. Entonces, si les quiero pedir eso, favorzote, banda, solamente si en realidad lo quieres y lo necesitas, manda tu solicitud para la beca. Si no necesitas la beca, puedes ponerte en contacto con Upgrade Institute, y ahí simplemente, oigan, ¿cómo le puedo entrar para estudiar ahí? Y recuerden, se abre curso tres veces al año, entonces no se me desesperen si esta vez no les toca. En unos meses se vuelve a abrir un curso más. Una vez dicho todo esto y tocados estos puntos, por favor, si quieres aplicar para la beca, manda tu correo al correo que está apareciendo por aquí. Con el asunto beca, ahí le pones beca para ponerlos, ahí tenerlo diferenciado, porque ese correo lo usamos para otras cositas también. Ahora sí, chavalones, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado, espero, la verdad estuvo bastante, bastante emotivo. Así que sí, espero que les haya gustado de todo por eso, vamos a tratar de seguir haciendo esto con frecuencia, chavalones. Muchas gracias por todo el apoyo, banda, siempre se los he dicho y se los seguiré diciendo. Pues nada, eso es todo por el video del día de hoy. Se me cuidan, chavalones, y ahí nos vemos. ¡Chau, chau, chau! ¡Suscríbete al canal!